Tras un trabajo interinstitucional entre la Dirección de Migrantes y Refugiados del Ministerio de la Defensa Pública y Directores de Derechos Humanos del Ministerio de Salud, Cancillería y Migraciones, se ha ordenado la aplicación de primera dosis a 300 personas de diferentes nacionalidades. Un número reducido si miramos la cantidad de inscritos. De momento, pese a dicha cantidad, no han presentado recursos de amparo, según la defensora Natalia Ortellado. Se está ordenando la vacunación de extranjeros que estaban con un proceso de verificación, que aproximadamente son 300 extranjeros que estaban en una situación en donde no estaban accediendo a la vacunación. Al acceder al vacunatorio, las personas que se encuentran en los vacunatorios deberían tener la consideración de vacunarles. Si bien más de 300 ciudadanos extranjeros fueron inmunizados por el Ministerio de Salud, son muchas las denuncias surgidas día tras día, según mencionó la defensora pública, lo que nos indica que la burocracia sigue anteponiéndose a los derechos humanos. Son compromisos internacionales que el Estado paraguayo tiene que cumplir al proceder a inocular a las personas que se encuentran dentro de nuestro territorio. Hoy volvimos a recibir denuncias. De hecho, volví a tomar justamente acciones y acercarme al Ministerio de Salud, a su Dirección de Derechos Humanos. Puede comunicarse con nosotros a través del Ministerio de la Defensa Pública, pueden llamar al 133 y vamos a tomar las acciones que solemos realizar con los demás. Gracias por ver el video.